Recién le decía a la señora periodista lo que me produce esto. Yo me acuerdo que cuando vivía en el campo con mi padre, porque yo era lo mismo que cualquiera te diga, muy bien lo hiciste. Pero mi padre tenía una espalata que me encantaba. Me decía, usted es un cauchito amigo, cuando decía el gobierno, usted es un cauchito amigo. Entonces no es lo mismo que a uno no la reconozca, a donde la reconocen los suyos, los de su casa. Y yo, en estos 37 años, he recibido muchos reconocimientos. Pero es la primera vez que recibo un reconocimiento y que le digan, pédeme ustedes, que sea un cauchito amigo. Entonces, para mí, porque esto es mi gracia. Esto es lo que yo habí en toda la vida. Yo andaba en las montañas, en cala, arriba, para quitar mi poste por el lago, todo eso. Y una palabra que me fue olvidando de todo lo que fueron hablando, la primera que me quedó es gracias. Una frase de mi hijo era, es de bien nacido el ser agradecido. Entonces esto es gracias. Entonces, la primera palabra que me sale es gracias, porque todos. Siempre hace falta un líder, un buen líder, porque hay líderes malos. Pero después hace falta gente que lo siga, porque un líder solo no puede hacer nada. Tiene que haber gente que lo siga. Entonces, acá, como me decía Pedro, hubo mucha gente que trabajó. Mucha gente que pasó frío. Me decía, si no, el otro día había 37 kilómetros por lo de viento, allí frío, bárbaro. Y ahí hay gente trabajando, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas son huellas, son huellas que van generando para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestra historia. Porque una de las cosas que aprendí más bien fue que hay que tener orgullo y no dejar que nos hagan sentir vergüenza por lo que hay que tener orgullo. Y esto no es una conferencia porque estoy en mi casa, en mi provincia y con mis comprovinciales. Así que esto es una charla. Después les contesto las preguntas que quieran. La conferencia que traje para ganarla acá no la encuentro por ningún lado. Así que puse cualquiera y no importa. Vamos a hablar entre amigos. Entonces, gracias a ustedes. Y gracias a los veteranos. Los veteranos del Ejército, del Armado y de la Fuerza de Seguridad. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.